Bolivia, ¿qué expectativas tienes del club? Gracias, muy contento, mucha expectativa para este año. Destrói está con un proyecto muy bueno para subir la división. Yo estoy aquí para rodar, estoy trabajando con mi equipo y mucha expectativa muy buena para este año. Hay muchos compatriotas brasileños también que te ayudan seguramente a convivir, la convivencia. Sí, la adaptación fica muy más fácil con tantos brasileños y los bolivianos también me recibieron muy bien. Estoy muy contento de estar aquí. Un objetivo grande que tiene Destrói de ascender al profesionalismo. Sí, sí, yo ahora también mi objetivo es el mismo que Destrói. Contanos un poquito de tu trayectoria, los clubes, de tus características. Yo empecé jugando en Vasco da Gama, jugué profesional, primera división de Brasil, después pasé por Figueirense y Joinville, que son dos clubes también tradicionales en Brasil. Joguei en Japón, una temporada. Yo siempre joguei por extremo y ahora estoy jugando más por dentro, como un 10 para dar paz y asistencia y también hacer gozo. ¿Hay ansiedad en tu parte por ya volver a jugar con esta camiseta? Sí, muy ansiedad, pero estaba un tiempo parado, entonces necesito trabajar, treinar para ficar adaptado para poder jugar. ¿Unas palabras para el hincha, Destróiano, Destrói? Puede torcer mucho porque dentro del campo yo voy a dar mi máximo, voy a trabajar mucho para hacer gozo, asistencias y llevar Destrói a tu objetivo. Muchas gracias. Gracias.